El día de hoy gente veremos la manera en la cual nosotros podremos separar los audios de cada una de nuestras aplicaciones en el OBS para tener un mejor control de la transmisión. Podremos separar el de cualquier aplicación o programa que tengamos instalado en nuestro dispositivo. Este puede ser Spotify, Discord, algún juego en específico para nosotros tener el total control de nuestro audio. Así que veamos cómo se realiza. Bien, para hacer esto nos iremos a la página que les dejaré en la descripción del video, el cual es la página del plugin WinCaptureAudio que necesitamos instalar. Para descargarlo nosotros nos iremos a Got2Download y aquí en su GitHub nosotros bajaremos a donde dice Assets y bajaremos el que dice .exe. Aquí ya una vez que nosotros lo descargamos procederemos a abrirlo e instalarlo con normalidad. Esto no te instala cosas de terceros, así que simplemente ya una vez instalado ustedes abran su OBS. Dividiremos este tutorial en dos partes que ya sabes que los temas los encuentras siempre en la descripción o en la línea de tiempo de este video para que puedas ir a donde te interesa. Que la primer parte lo haremos para nada más separar nuestro reproductor de música de el resto de sonidos. Para nada más manejar dos pistas de audio, yo en mi caso lo manejo así porque se me hace un poquito más sencillo. Yo no tengo ningún problema al manejar por ejemplo el juego con el Discord en una sola pista y solo separar lo que es la música de mis transmisiones. Yo lo hago para un sistema anti copyright de Twitch que si igual te interesa déjamelo en la descripción que básicamente en resumen lo que hace es de que mi audiencia está escuchando lo que es en el en vivo la música con todos los sonidos y en las repeticiones y los clips no sale la música. Así que al menos esto es una manera de hacerlo igual con la parte 2 de este video también funciona pero esa parte 2 es para configurarlo para tener cada aplicación en una pista de audio. Por ejemplo tener una pista de audio para el Discord, tener una pista de audio para el Spotify y tener una pista de audio para el juego. Así nosotros podríamos tener un mejor control de nuestro stream si es que nosotros lo deseamos. Así que sin dar más vueltas vamos con la primera parte. Para nosotros separar únicamente el reproductor de música del resto de sonidos lo primero que tenemos que hacer es quitar el audio del escritorio por defecto que nos da OBS. Para ello si nosotros lo tenemos agregado como fuente simplemente seleccionamos esa fuente le damos en lo que es eliminar y le daremos así. Si nosotros nunca movimos o lo agregamos como fuente nada más nos iremos a ajustes y nos iremos a lo que es audio y en audio del escritorio lo deshabilitaremos. Ya una vez hecho eso procederemos a agregarlo con el plugin así que a la parte de fuentes le daremos en agregar y seleccionaremos captura de salida de audio de la aplicación. Y aquí nosotros le pondremos el nombre que queramos a nuestro audio de escritorio. Yo en mi caso lo suelo manejar en inglés le pongo desktop audio le voy a dar en aceptar y aquí ojo lo que vamos a hacer primero es marcar la casilla de capturar todo el audio excepto la ventana seleccionada. Así va a sonar todo el sistema y no va a capturar lo que es nuestro reproductor en específico. Que en este caso aquí en ventana nosotros lo seleccionaremos. Si en tu caso no está abierto antes de ponerlo como yo tienes que abrirlo. Que si tú ya lo tienes abierto simplemente lo pones en ventana. Pero en caso que te pase como a mí que no estaba abierto abre el reproductor aquí le vas a dar en aceptar. Vas a abrir este panel dándole doble clic a la fuente de audio y ya te aparecerá el reproductor que en mi caso es Spotify. Ya con esto ya lo tenemos sin ningún problema. Ojo no hay problema cuando en Spotify si uno pone reproducir una canción y otra y otra la ventana cambia de Spotify Premium al nombre de la canción. No hay ningún problema porque como dice aquí va a coincidir con el título. Si no busca la ventana con el mismo ejecutable. En pocas palabras si ya no se llama la ventana Spotify Premium y ahora se llama el nombre de la canción. Va a seguir buscando esto así que sin ningún problema nosotros podremos cambiar de música. Abrirlo en cualquier momento siempre va a funcionar. Así que ya sabiendo eso le daremos clic al botón aceptar. Y ahora procederemos a agregar el Spotify que en mi caso para hacer la prueba que vean que se está capturando todos los sonidos de sistema menos el reproductor. Vamos a darle a volumen seleccionamos aquí y como pueden ver ustedes escuchan cada que yo lo pulso el sonido de sistema. Pero si yo me voy al Spotify le doy a play estará sonando en mis altavoces. Pero si se fijan no está sonando en lo que es el audio del escritorio. Ustedes no lo escuchan. Así que vamos a agregarlo en este instante que aquí nosotros lo que haremos para agregarlo en fuentes. Haremos lo mismo le daremos en agregar dispositivo de salida de audio de la aplicación y pondremos el nombre del reproductor. Que en este caso yo ya lo tengo agregado. Ustedes lo agregarán como hicimos en el anterior. Y aquí en este caso en su ventana de configuración lo pondremos igual pero desmarcado el capturar todo el audio excepto la ventana seleccionada. Así únicamente va a reproducirse el sonido de nuestro reproductor. De hecho yo ya le voy a dar en aceptar y como ustedes pueden ver yo voy a ponerle play y ya lo estarían escuchando. Estaría solo en el Spotify. Ya con eso nosotros lo tendremos separado de los sonidos de sistema. Ahora para nosotros separar aplicación por aplicación. En este caso eliminaremos lo que es la fuente de audio que tengamos de escritorio. O en este caso que yo ya tengo el Spotify por separado de la primer parte. Dejaremos todo en blanco. Igual hay que deshabilitar el audio del escritorio que nos da por defecto lo que es el OBS. Que para ello se irán ajustes. Le darán a audio y el audio del escritorio lo desactivarán. Lo mismo si tienen una fuente de audio de escritorio que hayan creado antes. Así que aquí nada más procederemos a darle clic en agregar en el apartado de fuentes. En captura de salida de audio de la aplicación. Y aquí nosotros pondremos la aplicación que nosotros queramos capturar. Como en este caso por ejemplo yo abro el Discord. Que en este caso ya al tenerlo nosotros abierto. Yo puedo ponerle aquí en el nombre. Vamos a ponerle Discord. Le damos en aceptar. Y aquí nosotros nada más lo dejaremos por defecto. En ventana nosotros pondremos lo que es el Discord. Si se fijan aquí nosotros tenemos que coincida con el título. Si no busca una ventana con el mismo ejecutable. Así que sin importar que cambiemos de server. Porque aquí me trae el nombre del canal del server que estoy viendo. Que es del Win Capture Audio. Que aquí prácticamente sin importar que cambiemos de server. Que cambie el nombre de la ventana. Siempre estará capturando Discord. Le daremos en aceptar. Y ya tendremos el primer audio. Nuestra llamada de Discord ya está de manera independiente. Ahora yo agrego por ejemplo. Yo ya tengo agregado de esta misma manera. Lo que es el Spotify. Y yo ya puedo manejar el volumen independiente. Al resto de sonidos de sistema. De hecho pueden revisar que por más que yo subo y bajo el volumen. No me sale el tono de notificación. Ahora. Para agregar para los juegos. Para que no estén agregando una fuente de audio por cada juego. Lo que nosotros haremos será darle aquí en lo que es agregar. Captura de salida de audio de la aplicación. Y por ejemplo vamos a ponerle. Yo lo manejo en inglés. Vamos a ponerle Game. Ustedes pueden ponerle juego o el nombre que quieran. Le darán en aceptar. Que me marca error. Porque ya tengo el mismo nombre en una escena. Así que vamos a ponerle Game Audio. Vamos a darle en aceptar. Y aquí lo que vamos a hacer. En este caso. El modo de captura. Vamos a ponerle capturar la ventana en primer plano. Con una tecla de acceso directo. Esto nos permitirá. A nosotros. En este caso. El simplemente. Sin importar el juego que nosotros abramos. Abrimos el juego. Pulsamos esta tecla. Y por ejemplo. Si nosotros estamos capturando el audio de Fortnite. En cuanto cambiemos a LOL. Queremos que se escuche. Nada más. Al abrir el juego. Pulsamos esa tecla. Con el juego ya abierto. Y se estará escuchando correctamente. Así no tenemos que estar haciendo. Una fuente por cada juego. Más si tenemos una lista muy larga de juegos. Pues se nos facilita las cosas. Ahora. Ya que lo tenemos. Como configuramos estas teclas. Nosotros nos iremos a ajustes. Le daremos a atajos. Y aquí nosotros buscaremos. En la parte de abajo. Entre todas nuestras escenas. Que puede que les aparezca menos. Dependiendo las escenas que tengan. En este caso. Aquí está. Game audio. O el nombre que ustedes le pusieron. Tenemos lo que es capturar la ventana en primer plano. Que esto nos marca. Que los dos pueden actuar como interruptores. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros estamos en un juego. Y en cierto momento puntual. Queremos que nosotros se deje de escuchar. Lo podemos poner de que se escuche. Se deje de escuchar. Y otra vez pulsándolo. Vuelve a escucharse. Se los explico de manera rápida. Y un poco más fácil. Si yo nada más quiero capturar. Con el juego. Yo le pongo la tecla. Y al tenerlo nada más configurado. Así. Nosotros. Al momento de entrar al juego. Si digamos. Solo jugamos Fortnite. Yo abro Fortnite. Pongo el número 1. Se está capturando el audio. Y así cada directo. Pero yo quiero que se deje de escuchar el Fortnite. En cierto momento puntual. Yo entré al Fortnite. Le di al número 1. Se está capturando el audio. Y quiero que se deje de escuchar. Para eso le pongo acá. Con la tecla que quiera. Puede ser la misma. Que en este caso sería número 1. Y así. Yo estaría. Por ejemplo. En un momento puntual. Yo estoy jugando el Fortnite. Con el equipo. Con el chat del juego. Pulso 1. Se está capturando. Y alguien está diciendo algo. Que no queremos que suene. En nuestra transmisión. Volvemos a pulsar el 1. Y está muteado. Dejó de hablar. Esa persona. Y queremos que se vuelva a escuchar el juego. Volvemos a pulsar el número 1. Y ya está activo. Así que esto es como funcionaría. Así que si ustedes tienen esta situación. Pónganle este botón. De esta manera. Si no tienen esos inconvenientes. Solo dejen activado. El capturar la ventana en primer plano. Con ese número. Y cada que cambien de juego. Por ejemplo. Yo estoy en Fortnite. Pongo 1. Se está capturando. Cambie a League of Legends. Pulso 1. Y ya se está capturando League of Legends. Y así nosotros tendremos los audios. Por separado. De cada aplicación. Que nosotros queramos. Y pues bueno gente. Eso ha sido todo. Por parte del video de esta ocasión. Si te gustó. Regálame tu like. Suscríbete. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. Te invito a ver los demás. Deja en la caja de comentarios. Lo que quieras. Y compártenos. Para llegar a más gente. Ya saben que me encuentran. En todas las redes sociales. Como ByZarate. Y pues bueno. Nos vemos. Hasta un siguiente video. Chao.